...caparate para la presentación de las últimas tendencias testigas. Cada año reúne a profesionales y expertos de la industria para intercambiar conocimientos, así como para explorar e innovar en los procesos de producción. Y este año no es excepción, toda vez que en este encuentro participarán más de 800 expositores de 27 estados de la República y de 22 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Perú y Colombia. Además se contará con la presencia de prestigiadas firmas, de diseñadores y artesanos importantes en México y de los especialistas más influyentes del ramo. Nuestra entidad es cuna de esta industria y su fama textil se remonta siglos atrás, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Y para muestra un botón, la presencia de este sector que agrupa 10.972 empresas y 78.000 puestos de trabajo se extiende en todo nuestro territorio. En 159 municipios se fabrican prendas de vestir, en 113 productos textiles y en 68 insumos.